¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con el desarrollo del tema número uno, que lleva por título la adición y sustracción de fracciones heterogéneas. Bien chicos, en este capítulo vamos a estudiar lo que son las fracciones, las operaciones, así como también la adición y sustracción de fracciones mixtas. Bien chicos, a ver, recordar que toda fracción heterogénea vienen a ser aquellas fracciones que tienen diferente denominador. Por ejemplo, tenemos en ese ejemplo tres fracciones en las cuales sus denominadores son cinco, cuatro y ocho. ¿Cierto chicos? Estás viendo, vienen cinco, cuatro y ocho. Entonces, esas tres fracciones son diferentes. Entonces, como son diferentes, se llaman fracciones heterogéneas. Y esas son fracciones heterogéneas. Ahora, las fracciones equivalentes. ¿Qué son fracciones equivalentes, por ejemplo? Incluso lo hemos visto también en clases anteriores, ¿no? O sea, tenemos visto fracciones equivalentes, aquí lo estamos viendo a través de un gráfico, por ejemplo. Y tenemos una figura en la cual se ha dividido en tres partes iguales, ¿no? Y por lo tanto, esta misión que está coloreada de color verde me representa un tercio. Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, si a este gráfico yo voy a trazar una línea por el centro, ¿no? Voy a dividir en dos. Ahí está. Listo. Entonces, si tú observas, es igual que la figura que está a la derecha, ¿cierto, chicos? Miren, ¿ah? Si trazo la línea, es igual que la figura que está a la derecha. Y por lo tanto, esta fracción ya no sería un tercio, sino sería dos sextos. ¿No ves que al trazar una línea, lo divido en seis partes iguales? Por lo tanto, la fracción un tercio es igual a dos sextos. Aquí dice, ¿no? Dos amigos pintaron dos paneles, ¿quién pintó más? En este caso, los dos pintaron igual cantidad. ¿Cierto? Porque dos sextos. Descubre la última tecnología de concentré. Nuevos súper concentrados para poderosos... A ver, sigamos. Luego, tenemos las operaciones. Ambos pintaron igual. Luego tenemos las operaciones. En cuanto a las operaciones, vamos a ver el método de la homogenización. Vamos a ver tres casos hoy. La homogenización. Luego tenemos la multiplicación en ASPA. Y las operaciones con números mismos. En este caso, por ejemplo, para poder realizar la homogenización, la homogenización, primero observamos que la fracción, esta primera fracción, chico, que estás observando es un terzo y ocho novena. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es que la fracción, los denominadores tienen que ser iguales. Por ejemplo, aquí es tres y el otro es nueve. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que sea nueve? Tendría que multiplicar, en este caso, por el número, por el número tres. ¿Cierto, chicos? Miren, por el número tres a la primera fracción. Este es el primer denominador. Ya tengo tres. Para que me dé nueve, quiere decir que voy a multiplicar así, ¿no? Tres por tres me da como resultado nueve. ¿Ya? Ahora, ese número tres que estás observando aquí, que está de color rojito, ese número, va a multiplicar, chicos, al numerador y denominador. Ya, así. Al numerador y al denominador. Ya, de esa manera, ¿ya? Entonces, la primera fracción sería tres novenos. Ya no va a ser un tercio, sino sería tres novenos. Uno por tres, tres. Y tres por tres. Profesor, ¿por qué se multiplica tres por tres? Para que tengan igual denominador. Es decir, para que estas fracciones tengan igual denominador. Por eso estoy multiplicando por tres. Porque mi primera, el primer denominador, ¿qué número es? Tres. El primer denominador es tres. Entonces, para que tres sea igual al otro denominador, tú sabes que el otro denominador es nueve, ¿cierto? Ya, como el otro denominador es nueve y el primer denominador es el número tres, ahí ustedes están viendo, por ejemplo, el primer número es tres. Ese número tres viene a ser, en este caso, el primer denominador. Ya, en este, me estoy refiriendo a este número, ¿no? O sea, este número tres es el primer denominador. Y este número nueve es el, en este caso, el segundo denominador. Profesor, no lo entiendo. Por eso, voy a, estoy volviendo a repetir. Para que este número tres sea nueve, ¿quién es el menor? Por tres. Ya, te pregunto, para que tres sea nueve, ¿por cuánto debo de multiplicar, chicos? Por tres. Por tres. Por tres. Claro, si mi primer denominador es tres, yo quiero que este número tres ya no sea tres, sino sea nueve. Para que este número tres sea nueve, el otro denominador, tengo que multiplicar por tres, porque tres por tres es nueve. ¿Ya? Así. ¡A ver! Me da nueve. Entonces, ese número de color rojito, en este caso, este número, es el que vamos a multiplicar al numerador y al denominador de la primera fracción, y tendría uno por tres, tres, y tres por tres sería nueve. Entonces, tendría tres novenos más ocho novenos, mi respuesta sería once novenos. ¿Ya? Así es como tenemos que homogenizar, chicos. Por ejemplo, en la segunda, en la segunda fracción, en la segunda fracción, en esta segunda fracción, por ejemplo, el denominador es el número cinco, por ejemplo, ¿no? Es cinco. Yo acá tengo primer denominador cinco, segundo denominador diez. Ahí está. Así tengo que poner. Ahora, cinco multiplicado por qué número me da como resultado el número diez. Pregunta. Para que sea diez. Dos. También tiene que ser por el número dos, ¿cierto? Claro, chicos. Por el número dos. Este numerito que has calculado, que es el número dos, ese numerito vas a multiplicar a la primera fracción. En este caso sería, me estoy refiriendo a siete quintos, ¿no? La primera fracción sería siete quintos. A esa fracción vamos a multiplicar por el número dos. Ahí está. Y al denominador también voy a multiplicar por la misma fracción, ¿ya? Por la misma fracción. A ambos se multiplica por la misma fracción. ¿Y por qué se multiplica? Para que las fracciones sean homogéneas. Para que sean homogéneas. Siete por dos es catorce. Cinco por dos es diez. Y catorce décimos menos tres décimos, que es la segunda fracción. Mi respuesta sería catorce menos tres, once décimos. ¿Ya, chicos? De esa manera vamos a realizar dicha operación. Ya. Ahora, el método del ASPA, el método que ustedes ya lo conocen, también lo han visto, por ejemplo, este método del ASPA consiste en multiplicar así, como su nombre lo indica, método del ASPA. Consiste en multiplicar de esta forma. Mirad los números de dicha fracción. Por ejemplo, tenemos tres por siete. Ahí está. Mira, estás viendo ahí. Si te das cuenta. Estaba multiplicando en la también. Tres por siete. Más, luego, cuatro por cinco. ¿Ves? En la también. Cuatro por cinco. Y debajo multiplicamos cinco por siete. Cinco por siete. Tres por siete es veintiuno. Cuatro por cinco es veinte. Y cinco por siete es treinta y cinco. Tres por siete es veintiuno. Cuatro por cinco es veinte. Y cinco por siete es treinta y cinco. Mi respuesta sería cuarenta y uno dividido entre treinta y cinco. ¿Está, chicos? A ver, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos, antes de continuar con el siguiente caso? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. ¿Está entendido? ¿Todos han entendido? Yo no entendía el ejemplo número dos. Miren, a ver. En el ejemplo número dos, como les estaba explicando, lo que tengo que primero es reconocer el menor denominador. El menor denominador es el número tres. Eso es lo que ustedes deben reconocer. Ahora, luego, el mayor denominador. ¿Quién es el mayor denominador? El número nueve. El menor denominador es el número tres y el mayor denominador es el número nueve. Entonces, lo que tengo que hacer es igualar. Pero para poder igualar a este número tres, lo debo de multiplicar ¿por quién? Por tres. ¿Por qué lo debo de multiplicar por tres? Porque tres multiplicado por tres es nueve. Y justo me da como resultado el denominador, en este caso el mayor denominador. ¿Ya? Entonces, como he obtenido este número tres, que es mi constante, tres por tres es nueve, entonces, este número que has obtenido, vas a multiplicar al numerador y al denominador de la primera fracción. Mi fracción es un tercio. Multiplico por tres al numerador y multiplico por tres al denominador. Tendría tres novenos más ocho novenos. Uno por tres es tres y tres por tres es nueve. Tres novenos más ocho novenos. Y tres más ocho ¿cuánto es? Once. Y se coloca el mismo denominador. Once, profesor. Ese es para el ejemplo. Ahora, en este caso, en este ejemplo, igualito se hace en aspa. No te olvides que en aspa multiplicas el numerador tres, ¿no? Tres multiplicas con siete, así, en aspa. Cuatro multiplicas con cinco, así, cruzado, ¿ya? Ese es en aspa. Y los denominadores también se multiplican. Cinco multiplicado por siete. Tres por siete, veintiuno. Cuatro por cinco, veinte. Y cinco por siete, treinta y cinco. La suma sería cuarenta y uno sobre treinta y cinco. ¿Ves chicos? De esa manera. Ahora, tenemos luego las fracciones mixtas. A ver, ¿cómo sería en este caso? Lo primero que tienes que hacer, jovencitos, estudiantes, es sumar la parte entera. La parte entera es el número dos. Y la parte entera del otro número mixto es el número tres. Ya, ahí tenemos la parte entera. Primero se suma la parte entera, ¿ya? Sumamos dos más tres, me da como resultado el número cinco. Eso es lo primero que se suma, chicos, ¿ya? Luego, después de sumar la parte entera, vamos a sumar la parte fraccionaria. ¿Y quién es la parte fraccionaria? Bien. Entonces, la parte fraccionaria viene a ser la primera fracción que sería un tercio. Ahí tenemos esta fracción, un tercio. Ya está. Luego tenemos la otra fracción que es un cuarto. Esta es la parte fraccionaria, ¿ya? Y luego sumamos por separado. Un tercio más un cuarto. También aplicamos método del ASPA. Ahí está. Mira así. Así me vamos a hacer más allá. Listo, así. Uno por cuatro es cuatro. Uno por tres es tres. Ahí está. Y luego tres por cuatro. Y tú sabes que tres por cuatro es doce. Y la respuesta sería cuatro más tres, siete doceavos. Bueno, luego de que has calculado la suma, que es siete doceavos, vas a colocar como respuesta, primero escribes la parte entera, ya no te olvides, primero escribes la parte entera, que lo colocas primero, y a su derecha vas a colocar la parte fraccionaria, que en este caso sería siete doceavos. ¿Ya? Listo. Eso sería todo. Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a continuar con el desarrollo de los ejercicios de la pregunta. A ver, les voy a explicar otra vez la pregunta número uno, ya, para preguntar. Mira, me dice, determinar la suma por el método de homogenización. A ver, ¿cuál es la fracción que voy a tomar en cuenta, chicos? A ver, les pregunto a todos. ¿Qué fracción voy a utilizar? ¿La primera o la segunda? La primera, profesorio. La primera es la primera, ¿cierto? Porque la primera tiene el menor denominador. La primera, profesorio, yo lo dije. Tú tienes que fijar, ah, profesor, el que tiene menor denominador. Claro, siempre el que tiene menor denominador. El número cuatro, así es. Entonces, tú dices, ah, ya, profesor, como es la primera, entonces voy a poner cuatro multiplicado por qué número me debe dar ocho, el segundo denominador. Ese número es... Cuatro por dos. 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 Ese número. Muy bien. Ahora, ya sabes que este número es dos. Entonces, lo que vamos a hacer es, a la primera fracción, a la primera fracción, que es tres cuartos, a esa primera fracción, vamos a multiplicar por el número que hemos encontrado, que es el número dos, ya, a ambos términos, así, chicos, ya, miren. Entonces, yo voy a tener como resultado, tres por dos sería seis, y cuatro por dos sería ocho. ¿Cuál es el resultado? Profesor, no entiendo. A ver, vamos a repetir otra vez, mira. El primer, el primer denominador, ¿qué número es? El número cuatro, ¿cierto? Cuatro. Pero yo quiero que este número cuatro, este número cuatro sea ocho. No quiero que sea cuatro, o sea, para que los denominadores sean iguales. Yo quiero que este número no sea cuatro, sino sea ocho. Pero para que este número sea ocho, el número cuatro, ¿por quién debo de multiplicar para que me dé ocho? Por dos. Por dos. Claro, por el número dos. Entonces, como ese número que hemos obtenido, ese número es dos, ese número dos voy a multiplicar al numerador y al denominador por el mismo número, ya, no se multiplica por el número diferente, ahí está el número dos, mira. Ya ves, por el mismo número multiplicamos. Entonces, cuando yo multiplique, voy a obtener tres por dos es seis. Estoy multiplicando la primera fracción, ¿ya? Tres por dos es seis. Cuatro por dos es ocho. Entonces, ¿cuál es el resultado que he obtenido? Seis octavos, ¿cierto? He obtenido seis octavos. Tengo una pregunta. Sí, profesor. Dime, dime. Ese resultado lo voy a sumar ¿con quién? Con cinco octavos, chicos. Me falta sumar con la segunda fracción, que sería, primero lo que hacemos es convertir, ya, antes de sumar, convertir. No, pero estoy entiendo. Ya tenemos que hacer cuatro por dos igual a ocho. Así es. Luego, tres por dos, seis, y cuatro por dos, ocho. Una vez que hemos convertido, te pregunto, ahora, ¿son homogéneas las fracciones? ¿Sí o no, chicos? A ver qué me dicen. ¿Son homogéneas? ¡Diez! ¡Diez! Chicos, ahí tenemos, entonces, la respuesta, once octavos. Y, chicos, a ver si pueden tomar nota, por favor. Voy a seguir preguntando, en todo caso, si hay alguna, digamos, duda que tengan. Ya pueden tomar nota, chicos, para continuar, ¿ya? Profesor, ya tomé nota. Ya, terminaron, me dicen, por favor. ¿Por qué ponen cinco octavos? Acá, me, profesor. Profesor, ¿por qué ponen cinco octavos? Acá, me. Cinco octavos es la segunda fracción, porque está aquí. Cinco octavos es la segunda fracción. Claro, es la segunda fracción, cinco octavos. ¿Ya? Pero, profesor, ¿entonces por qué le ponen tres por dos, cuatro por dos? Por eso, estoy poniendo tres por dos, porque aquí me piden determinar la suma por el método de la homogenización. Cuando dice homogenización, significa que los denominadores deben de ser iguales. Los denominadores deben de ser iguales. El cuatro con el ocho son diferentes. Por eso estamos homogenizando. Estamos homogenizando, estamos igualando. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar a ver con... Sí, madre, profesor. Sí, cómo la iguala. Vamos a aplicar otra vez en la pregunta número dos, ¿ya? Ya. En la pregunta número vamos a aplicar otra vez para poder aclarar algunas dudas que tengan, ¿ya? Ya. A ver. Sí. Vamos a volver a aplicar. Bien, chicos, miren. Lo que tienen que hacer primero es, como les digo, que los denominadores sean iguales. Ya. Por ejemplo, el menor denominador es tres. Ya. Es tres. Entonces, tú vas a hacer acá lo siguiente. Tienes el número tres. Ahí está. Yo quiero que tú te concentres aquí, mira. Ahí está el número tres, ¿no? Ahí ves. Ya tienes tres. Para que me dé doce, para obtener doce, ¿por qué número debo multiplicar? Cuatro. Claro. Por el número cuatro, ¿sí o no? Por cuatro. Por el número cuatro. Ustedes mismos me han dicho, su compañera también me acaba de decir. El número cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque tres por cuatro es doce. ¿Quién es el número tres? ¿De dónde lo he obtenido? El número tres es el primer denominador, chicos. ¿Estás viendo? Ahí está, mira. Mi primer denominador. Tres. Este es mi... O si no, llámale el menor denominador. En todo caso, ¿ya? El menor denominador es el número tres. Y el mayor denominador es el número doce. El mayor denominador es el número doce. Y a tres, ¿por qué número me da doce? Por cuatro. Entonces, como ya sabes que el número es cuatro, quiere decir que a tu primera fracción, a la fracción que tenga menor denominador, a la fracción que tenga menor denominador, vas a multiplicar, ¿por qué? Por cuatro. Por el número que has obtenido, por cuatro. ¿Ya? Así. Por lo tanto, ¿cuánto sería la suma, chicos? Dos por cuatro. Ocho. Ocho. Tres por cuatro es doce. Profesor, ¿de dónde sacó el cuatro? Ya, ¿de dónde saqué el cuatro? A ver. Lo que tengo que hacer es buscar en la tabla el número. El número es tres. Ya sabes que este número, este número tres, chicos, este número es el menor denominador. Y el número doce es el mayor denominador. Ahí está, ¿ves? Menor y mayor. Ya. ¿Qué número multiplicado me da doce? Cuatro. Ahora, ¿y cómo obtenía ese cuatro, chicos? De la tabla, pues, chicos, ya. Por ejemplo, miren. ¿Ustedes deconen la tabla? Ustedes deconen la tabla. Tres por uno, tres. Tres por dos es seis. Ya, así, pues, chicos. Ya, tres por tres es nueve. Y tres por cuatro es doce, ¿ya? No sé. Entonces, ahí repasan su tablita. Listo. Es de la tabla de multiplicar. Ahí está. Pero, señor, quería decirle, ¿por qué le pones dos por cuatro? Porque, ¿por qué voy a poner dos por cuatro? Porque el dos es el numerador. Mira, ¿estás viendo ahí? Dos es el numerador. Ahí estoy señalando con una flechita. Y tres es el denominador. Mira, ahí está. ¿Estás viendo? La primera fracción es dos tercios. A cada uno, multiplico por el número que he calculado. ¿Pero por qué le ponen cuatro? ¿Por qué le pongo cuatro? Porque es el número que he calculado. ¿Por qué número he obtenido para que me dé doce? Cuatro. ¿Por qué no le voy a poner cinco? Si le pongo cinco es quince. Y el denominador no es quince. ¿Qué número es el denominador? Doce. Doce. Entonces, no puedo poner cualquier número. Tengo que poner un número que verifique la multiplicación. Por eso estoy poniendo cuatro. Profesor, ¿en la tres le puede preguntar a mí? Está bien sentido. Ya, un ratito. A ver, aquí se tiene que poner un número que verifique la multiplicación. No se puede poner cualquier número. Si mi primer número es tres, y mi menor denominador es tres, y el segundo denominador es doce, el mayor denominador es doce, para que me dé doce, este número tiene que ser cuatro. No puede ser otro número. Tres por cuatro es doce. Entonces, este número que he calculado se multiplica al numerador y al denominador de la fracción. Bueno, ya, entonces, como mi primera fracción es ocho doceavos, ya, mi primera fracción es ocho doceavos, ya, a esta fracción le voy a sumar, a esta fracción que es ocho doceavos, le voy a sumar, voy a sumar la siguiente fracción que es, ¿cuánto? Cinco doceavos. A esa, a esa fracción que es ocho doceavos, le voy a sumar, le voy a sumar la segunda fracción que es cinco doceavos. Ahora ya saben, chicos, por qué es por cuatro, ¿ya? Cinco doceavos. Muy bien. A ver, Jade, ¿cuál sería la respuesta? Profesor, te quería decirle, y si no se puede multiplicar. Profesor, y si no se puede multiplicar el número. Ah, cuando no se puede, se hace por el método de las dos. A ver, Dayana, ya, ¿cuál sería la respuesta? Porque la primera... Profesor. 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 Un ratito, ven, ¿cuál sería la respuesta, Dayana, Dayana? A ver, vamos a darle... En la primera, en la de arriba, es trece. Trece, ya. ¿Y abajo? Ahí se suma, profesor, o se multiplicó. No, se coloca el mismo denominador, ahí no se suma. Muy bien, gracias. ¿Cómo se lee esa fracción? Trece doceavos. Trece doceavos. Y yo, inmediatamente, trate, solucionando la situación. Gracias, profesor. Profesor, pedirte determinar la diferencia. Tome nota, por favor. Ah, perdón, sí, tiene razón. Me he visto mal, como estamos diciendo suma. Y acá sería tres, ¿no? No era tres, era tres. Trece doceavos. Tres, profesor, ¿a mí me puede preguntar la número tres? Ya, un ratito. Sir, ¿a mí me puede preguntar la número tres? Listo, a ver, este, vamos a, vamos a continuar, a ver. Ya, termine de copiar, chicos. Termine, profesor. ¿Vámonos? A ver, alumna, está bien. Termine, profesor. A ver. Profesor. A ver, en la pregunta número tres, vamos aquí a utilizar el método del ASPA, lo que les he explicado hace un momento. Ya, sería tres sobre cinco más cuatro sobre siete. Trescientos más cinco séptimos. Es igual a tres por siete más cuatro por cinco. Tres por siete más cinco por cinco. Cinco por cinco. Entre cinco por siete. Entre cinco por siete. Ese es el método del ASPA. Es igual a... ¿Cuánto sería la multiplicación? Tres, seco, opaco, las cuantas letras. Ya. Tres por siete. Abajo es igual a veintiuno más veinticinco. Más veinticinco. Sobre treinta y cinco. Treinta y cinco. Listo. Es igual a... ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuarenta y uno? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis dividí entre treinta y cinco, ¿ya? Treinta y cinco. Así está. Gracias. Gracias. Ok. Bravo, Ruth. ¿Se encuentra? ¿Se encuentra? Ya, chicos, a ver. Muy bien. ¿Se encuentra aquí? Ya, chicos, a ver, los espero, ¿ya? No se demoren para poder avanzar, ¿ya? Acabe, profesor. Terminé, profesor. Ya, listo. Pregunta número cuatro. Ya, acá sería cuarenta y seis treinta y cinco, ¿ya? La respuesta de la fracción. Voy a cerrar un ratito. Solo me falta copiar. Un ratito, ¿no? Ya, mientras su compañera está copiando, este, así nos va a recordar, chicos, lo siguiente, miren. Cuando dice método de homogenización, recuerden siempre que tienen que identificar primero el menor denominador, ¿ya? El menor denominador. Y de ahí lo que tienen que hacer es igualar, o sea, buscar un número que multiplicado me dé el otro denominador, o sea, el mayor denominador. Ya, así tienen que ustedes, este, calcular, ¿ya? Como les he explicado en la pregunta número dos, por ejemplo. ¿Quién es el menor denominador? Tres. ¿Quién es el mayor denominador? Doce. Para que me dé doce, entonces ese número tres se tenía que haber multiplicado por cuatro. Tres por cuatro, doce. ¿Ya? Así es como tienen que ustedes relacionar. Y ese número que hemos obtenido se multiplica, ¿ya? Tanto al numerador como al denominador. Bien, ahora sí vamos a continuar, me dicen, chicos, para continuar, pregunta número cuatro. En la pregunta número cuatro, me piden la diferencia, ya la diferencia. A ver, un estudiante de grupo número dos. ¿Cuál sería el resultado de la diferencia de estas dos fracciones? ¿Cuál sería el resultado de la diferencia de estas dos fracciones? Sí. 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 Menos cinco por siete. Entre siete por nueve. Siete por nueve. Así, ¿ya? Listo. Cuarenta y cinco. Aquí tendríamos cuarenta y cinco. Muy bien. Un ratito, ¿ya? Cuarenta y cinco. ¿Menos cuánto? Treinta y cinco. Menos treinta y cinco, correcto. Dividido entre... Cuarenta y dos. Sesenta y tres. Cuarenta y tres. Siete por nueve. Sesenta y tres. Han estado repasando su tablita en las vacaciones, ¿cierto? Profesor, ¿yo puedo hacer la número cinco? Ya. A ver, ahora resta, a ver. ¿Cuánto es la diferencia? Diez. Diez. ¿Cómo se lee esa fracción? Diez. ¿Cuánto es la fracción? Seis. Seis. Sesenta y tres. Sesenta y tres avos. Así es. Diez. Sesenta y tres avos. ¿Y cómo se lee? En el método del aspa, ya saben que se multiplica, como les he explicado, en forma cruzada, ¿ya? Así. Cinco por nueve. Ese es el método del aspa. Menos cinco por siete. Así se multiplica, cruzada. Cinco por nueve, menos cinco por siete, dividido. Y los denominadores también se multiplican. Siete por nueve. Cinco por nueve es cuarenta y cinco. Cinco por siete es treinta y cinco. Y siete por nueve es sesenta y tres. Y la respuesta sería diez sesenta y tres avos. Chicos, ahí continúen, por favor, para continuar. Para continuar. Profesor, ¿ya puedo hacer la número cinco? ¿Y la vamos a continuar? Ya. Acabé de copiar, profesor. ¿Ya terminaron? A ver, este, me avisan, por favor, ¿terminaron todos, chicos? ¿Todos terminaron? No, profesor. ¿Profesor? No se olviden, por favor, ver el video, chicos, ¿ya? Repasar, si han, si por ahí ustedes han tenido dudas. Listo, profesor, ya terminé. También ver el video. Y tampoco se olviden darle su like. Chau. Listo. Continuamos. Pregunta cinco. A ver, Luis y Jorge pidieron dos pizzas de una, comieron un cuarto y de la otra siete deseabos. ¿Cuántas, dice, comieron en total, no? ¿Cuántas pizzas comieron en total? Veamos. Profesor, me faltan los cuatro. ¿Cuántas no has tenido todavía? A ver, termina, por favor. Para continuar. ¿Cuántas? 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 A ver, terminen, chicos, ¿ya? A ver, terminen, chicos, ¿ya? El evento de algunos no han terminado, terminen, chicos, ¿ya? ¿Cuántas? Gracias. Profesor, ya acabé. ¿Ya terminaron todos, chicos? ¿Me avisan, por favor, para continuar? Terminé, profesor. Ya acabaron, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Espere, profesor, espere. Bueno, me acabo de acordar. A ver, chicos, miren. La evaluación diaria que ustedes van a presentar el día de hoy, esa evaluación diaria, chicos, lo presentan al grupo donde ustedes lo envían siempre, al personal, ¿ya? La evaluación diaria. Profesor, ¿solo tenemos que enviar la evaluación diaria? Sí, me envían solamente a la evaluación diaria al personal. La evaluación diaria, sí, al personal. No lo, no vayan a enviar al grupo de tareas, chicos, ¿ya? Profesor, ¿y la actividad de extensión? La extensión sí la envían al grupo de tareas, ahí se la envían. A evaluación diaria, no. Profesor, ¿y en el otro grupo qué se manda? Las tareas lo mandan, ¿ya? Tareas vendidas. Ya, chicos, continuamos, ¿ya? Si no, no vamos a acabar. A ver, este, aquí me pregunto, ahí me olvidé ya. Profesor, ya, profesor. A ver, dice, mire, entonces, para saber cuánto de quizán consumido, tenemos que sumar. Ahora, primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar la primera fracción que es un cuarto. Ya, esta primera fracción, un cuarto, es la menor fracción. Ya, es el número... Es el número cuatro, primero, antes de sumar, primero vamos a... El número cuatro, en la figura uno, el número cuatro, multiplicado por qué número me da doce como resultado. A ver, les pregunto, a ver, este, Cristina, para que te dé doce como resultado, ¿por qué número vamos a multiplicar? Cuatro por tres. Claro, muy bien, tiene que ser el número tres, porque cuatro por tres es doce. Ya, ese número que has obtenido, ese número tres, vas a multiplicar a la primera fracción, pues no, es un cuarto. Es el número tres, el número un cuarto. Vas a multiplicar al numerador y vas a multiplicar al denominador. Ya, ¿cuánto sería el resultado de la primera fracción? Profesor, ¿por qué pone un cuarto? Un cuarto. Porque ese es el dato del problema. Claro, un cuarto es aquí, un cuarto. Un cuarto. Claro. Tres. Tres, profesor. Tres. Tres y dos. Tres doceavos. Tres doceavos. ¿Por qué se está escuchando? Un ratito. Y ya, continúa. Tres doceavos. Tres doceavos, claro. Quiere decir que la fracción que era un cuarto, ahora ya no va a ser un cuarto, sino va a ser tres doceavos. Ya, ese resultado que es tres doceavos, lo vamos a sumar. ¿Con quién vamos a sumar? Con siete doceavos. Con el otro, la otra. Siete doceavos. Siete doceavos. Siete doceavos. Ya no, Cristina. Siete doceavos. ¿Cuánto sería la suma? ¿Cuánto es tres más? Tres doceavos, ya me estoy bien, ya, por favor. ¿Y qué número voy a colocar debajo? Doceavos. Dos. Diez doceavos. Doceavos. Diez doceavos, profesor. Diez doceavos. ¿Ya ves? Así nomás. Gracias, profesor. Ok. Ahora, incluso a esta fracción, si gusta, también lo puedes simplificar, ¿no? ¿Puedes simplificar? Claro, a esta fracción también lo puedes simplificar, ¿no? Por ejemplo, puedes poner cinco sextos también. Ah, sí, profesor. Claro. Ya, chicos, a ver. Terminen de copiar para continuar con la siguiente pregunta. ¿Puedo simplificar el resultado final? Profesor, aquí hay dos y usted pone trece. Ya, chicos. A ver, tomen nota, por favor, para continuar con el problema. Tres, dos. No, no, después te he puesto diez. Ah, ya. Ya, me avisan, por favor. Nos faltan tres preguntitas, ¿no? Tres preguntitas. Acá, profesor, cuatro, profesor. Hay nueve preguntas. Ah, son nueve. Oye, pues son nueve. Ya, por eso, chicos, no te demoren, ya para acabar. Porque ya son diez y diez. Yo no he terminado. Profesor, ya no he terminado. Un ratito. ¿No he terminado? ¿No he terminado? Profesor, le envío por el chat. Ya, a ver, continuamos, ¿ya? Listo. Siguiente pregunta, número seis. Ya, a ver, de una huerta se han sembrado tres veinteavos de naranjos. Y también tenemos tres quintos. ¿Cierto? Tres quintos. Me dicen, ¿qué parte de la huerta está sembrada? A ver, vamos a identificar la menor fracción, que es el número cinco, ¿cierto? Ya ponemos cinco, ahí está. Cinco multiplicado, ¿por qué número me da como resultado veinte? Porque el mayor denominador es veinte. Ese número es cuatro, ¿cierto? Cinco por cuatro es veinte. Veinte. Cinco por cuatro es veinte. A ver, un participante de grupo número tres ahora, grupo tres. De Reyes hasta Vidal Cris. A ver, Romero Solano. Y profesor, sí. A ver, Romero Solano. La fracción que tiene menor denominador es tres quintos. ¿Estás viendo ahí? El menor es tres quintos. Ya, esta fracción tres quintos, ¿por qué número vamos a multiplicar? Ya, ¿por qué número vamos a multiplicar? ¿Qué número hemos obtenido, Solano? Veinte. Número de color rojo, el número de color rojo tiene que fijar. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, ya, por cuatro hay que multiplicar, ya, no por veinte, por el número que hemos calculado, por cuatro. Ya, ¿cuánto sería esa multiplicación? Tres por cuatro. Doce. Doce. Cinco por cuatro. Veinte. Veinte, muy bien. Ya, esa fracción es doce veinteavos, ya. Esta fracción que has calculado, ¿con quién lo vas a sumar? Dos. Sí, mamí, ahí te parece la boca de lo guasa. ¿Con quién lo vas a sumar, este... Solano? Ya tienes doce veinteavos, ¿ya? Con la otra fracción. ¿Cuál es la otra fracción que estás viendo aquí, mira? Tres. Veinteavos, ¿cierto? Con él, ¿ya? La primera, que es tres quintos, ya la has convertido a doce veinteavos, ya. Entonces, doce veinteavos lo vamos a sumar con la fracción más tres veinteavos. ¿Cuál sería la suma? Lo que maté es quince. Claro, doce más tres, muy bien. ¿Qué parte has sembrado? Doce más tres, dividido entre veinte. ¿Cuánto sería? Quince. 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 Quince veinte. ¿Quince cuánto? Quince veinte. Quince veinteavos. No, no sé qué voy a decir veinteavos. Veinteavos. Listo. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Listo. Ahí tenemos entonces la respuesta para la siguiente pregunta. Bueno, chicos, a ver, tomen nota para continuar con la siguiente pregunta, ¿ya? Profesor, ya son las once, profesor. ¿Ya son las once? Sí, ya son las once. Profesor, me falta copiar. Sí, profesor, ya son. Faltan diez minutos, ¿no? Sí, profesor, son las once y cinco. No, faltan quince minutos. ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos quedan! Faltan cinco minutos. Son las once. Once y diez termina la clase. Sí, faltan cinco minutos. Sí, faltan cinco minutos. Sí, profesor, acabamos los dos. Ya acabé. Profesor, me falta copiar. Profesor, también falta copiar. ¿Qué es la actividad de extensión, mamá? Y evaluación diaria. No hemos terminado, pero es que... Muy corto la clase de computación. Aguando, nos toca Excel hoy. Quiero que... Me avisan, chicos, para continuar. A ver, otro alumno del grupo tres. A ver, otro alumno del grupo tres. Pero es verdad, ya, ya terminé. Ya, continuamos, ya. A ver, en la pregunta número siete, me piden calcular el perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro, chicos? En geometría, ¿cómo les he enseñado a calcular el perímetro? La suma de sus... De todos sus lados, ¿cierto? De todos sus lados, profesor. Ya, miren, vamos a hacer acá lo siguiente, miren, chicos. Para calcular el perímetro, vamos a utilizar... Este problema se resuelve de dos formas, ¿ya? Así que yo les voy a enseñar un método más rápido de calcular el perímetro. Para no demorar. Miren. Este... Primero... Vamos a... Vamos a convertir este número mixto a una fracción. ¿Ya? Primero vamos a convertir este número mixto a una fracción. A ver, voy a llamarla. Nicole Robles... Nicole Robles... Presente. A ver, Nicole Robles... ¿Cómo convertimos este número mixto a una fracción? Sumando la... Propia. ¿Cómo convertimos la fracción impropia? Sumando... Cuatro, sumando, ¿no? Multiplicando. Cuatro por dos, multiplicando y sumando. Cuatro por dos más tres. Dos más tres. Ya, cuatro por dos es... Tres por dos... Tres... Cuatro por dos es... Cuatro por dos es... Ocho más tres. ¿Cuánto sería? Once. Once. Muy bien. Once cuartos, ¿cierto? Ya, ya tienes este resultado. Ahora te pregunto, Nico, ¿cuántos lados tiene el cuadrado? Cuatro. Cuatro. Ya, si quiero calcular el perímetro, el perímetro de matemáticas se representa como dos veces P. 60. Vamos a multiplicar 11 cuartos por 4, ¿cierto? Ajá. Porque tiene cuatro lados. Ya, ¿cuánto es 4 multiplicado por 11 cuartos? 44. Ya, pero se cancela más rápido eso, sí, mira, ¿qué número vas a cancelar? A ver. ¿Qué número cancela? Un número que está abajo, ¿cierto? ¿Estás viendo ahí? Ajá. Claro. ¿Cuál es la respuesta? 11. 11. ¿11 qué? Centímetros, metros, kilómetros. 11. 11 metros. 11 metros. Claro, 11 metros. Y es todo, ¿ya? Muy bien. Gracias. Ok. Listo, profesor. Listo, profesor. Ya acabé. ¿Ya acabaron? Sí. Me falta, profesor. No, si yo ya somos. Por favor. Profesor, la pregunta 8 y 9 nos va a dejar como tarea Profesor, ya son las 11 y 10 11 y 10 Vamos a terminar aquí ya Vamos a terminar con la pregunta 8 No se demoren, por favor Ya cabe, profesor Ya cabe, profesor Esta, profesor Un poquito, profesor De extensión son 8, ¿no? No me acuerdo, 8, 9 De extensión son 6, profesor 6 De aplicación son 9 De aplicación son 9 Ya Ya, profesor Ya, vamos a hacer algo Les voy a enviar un link a las 11 para las 2 y media Para en media hora avanzar si quiera Las 9 y los que faltan, ¿ya? Medio horita, ¿ya? Medio horita Ya, listo, chicos Ya cabe, profesor Eso es lo que acabamos Podemos salir A ver, terminamos aquí ya En la primera hora de su casa Caminó Uno entero, tres quintos Ya, vamos a entonces Y en la segunda hora Caminó esta cantidad Ya, vamos a sumar Estas dos cantidades, chicos Ya Para terminar aquí Vamos a sumar Un entero Un entero Tres quintos Ya Un entero Tres quintos Esta cantidad Vamos a sumar Con dos enteros Un cuarto Ahí está Dos enteros Un cuarto Ya, así Acá terminamos ¿Ya? Listo Ya Ahora, para poder sumar Chicos Como les había explicado Primero sumamos La parte entera Que sería Uno más dos Igual a tres ¿Cierto? Y la parte fraccionaria Que sería La parte fraccionaria Que sería Tres quintos Un cuarto ¿Cierto? La parte fraccionaria Sería Nada, solo tengo veinte soles Tres quintos Tú me devuelves treinta soles A ver, ¿qué pasó ahí? Y A Me devuelves treinta soles A ver Ya, ahora vamos a multiplicar Chicos Como les expliqué Multiplicamos Tres por cuatro Más Uno por cinco ¿Cierto? Así ya Y cinco por cuatro ¿Cuánto sería Cuánto sería La El resultado ¿Cierto? Ahí la suma sería Siete Doce, perdón Uno por cinco Sería Cinco Cinco por cuatro Acá terminamos ya Veinte ¿Está bien? Ya Por lo tanto ¿Cuánto sería La suma De la parte fraccionaria? Doce más cinco Es Diecisiete ¿Ya? ¿Está bien ahí chicos? A ver Tres por cuatro Es doce Uno por cinco Cinco Doce más cinco Diecisiete veintiagos Por lo tanto La respuesta sería A la parte entera Que es el número dos Va a estar Multiplicado Por la parte Fraccionaria Que sería Tres enteros Diecisiete veintiagos ¿Ya? Esa sería La respuesta ¿Cuántos kilómetros Recorrió? Sería Tres Tres kilómetros Y diecisiete veintiagos ¿Ya? Esa es la respuesta chicos ¿Ya? Ahí Y nos Quedamos Colorín colorado ¡Puesad! No se ha Faltado Culminado Término Falta un poquito Ya Los espero chicos ¿Podemos salir? Sí Sí A los que ya acabaron Ya pueden salir ¿Ya? Ok profesor Gracias Chau Y chau Por ende Tenga buen día No entiendo Salud Buen día Atentos al link Por favor chicos Atentos al link Chau Voy a mandar un link Atentos por favor Listo Vamos a mandar un link ¿Para qué? Ya chicos, voy a saludar Nos vemos chicos